Recuerden que hoy estamos de cumpleaños, hoy Giovanna llegó al tercer piso y lo vamos a celebrar como se debe. No importa que es lunes, no importa que es lunes. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema y les voy a contar que vamos a ver un reportaje acerca de una frase muy pero muy célebre. Oídos sordos. Y tú dices, ¿cómo? Oídos sordos. Claro, porque definitivamente uno siempre quiere, escucha y quiere quedarse, por supuesto, con lo que le conviene. Mamá te dice, papá te habla, te dice a lo mejor tu esposo, pero tú lo manejas todo a tu conveniencia, lo que tú prefieres. Y eso definitivamente es con lo que tú quieres quedarte y lo que tú quieres hacer. Pero será realmente que eso es lo que a ti te conviene. Vamos a ver la siguiente nota para cómo cambiar un poquito, tratar de ceder y ser un poco mejor ser humano. Veamos. Un estudio realizado por científicos estadounidenses indica que el cerebro mitiga aquellos sonidos que provienen de nuestras propias acciones y por lo contrario potencia aquellos a los que no les conviene prestar atención. En una conversación normal, el cerebro ajusta volumen para suavizar el sonido propio y elevar el de nuestro interlocutor. Asimismo, el cerebro utiliza filtros para seleccionar sonidos en ambientes ruidosos. Mentalmente nosotros realizamos un proceso que se llama metamodelo. A través de él nosotros filtramos la información que recibimos, generalizándola, eliminando cierta información o distorsionando lo que escuchamos. Precisamente en lo que respecta a oídos sordos, dependiendo de las experiencias que nosotros hayamos tenido, de cuáles sean los intereses, cuáles sean las cosas a las que más atención le prestamos, vamos a realizar esa filtración y vamos a escuchar solamente la parte que a nosotros nos parece conveniente. ¿Pero cómo el cerebro puede procesar una información que entró a través de los oídos? El cerebro como tal podríamos decir que es el hardware de la computadora y trabaja de acuerdo al software, que en este caso es nuestra mente. Y esos procesos mentales nosotros los vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida y se convierte en parte de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser y de nuestra forma de procesar esa información. Hay que tener en cuenta que cuando no se escucha, también puede ser de manera inconsciente de la persona, por falta de concentración. Son procesos inconscientes en la mayoría de los casos, no decidimos conscientemente a propósito de eliminar determinada información, pero también podemos hacerlo de manera consciente y podemos de manera consciente también prestar atención y decir, bueno, tal persona me va a hablar, necesito prestarle atención y destinar esos recursos que tenemos, que son limitados, a prestarle atención para realmente escuchar en todo el sentido de la palabra. Juega mucho la concentración, de nuevo, en el tipo de persona. Para una persona que sea más visual o más kinestésica, va a necesitar un esfuerzo más grande en escuchar. Una persona más auditiva no va a necesitar tanto poder. Es verdad que la pareja ignora lo que el otro le dice, a pesar de estar a su lado, o cuando el hijo escucha los reproches de la madre. Esto significa que el cerebro ignora la información aún escuchando de cerca, asegurando la frase, te entra por un oído y te sale por el otro. ¡Suscríbete al canal!